Hacia la una de la tarde se presentó un atentado sicarial que dejó sin vida a dos personas. Esto ocurrió en el sector conocido como La Curva, que comunica a Puerto Wilches con Barranca Bermeja. Las víctimas fueron identificadas como Álex Ávila Cantillo y Robert Reyes, que se movilizaban a bordo de una motocicleta, quedando tendido a un costado de esta vía. Hasta el lugar hizo presencia el cuerpo de socorro de esa municipalidad. Según versiones desconocidos, los abordaron y los atacaron. Posteriormente, les dispararon en reiteradas ocasiones, acabando con su vida. Ante esto, se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades del Magdalena Medio frente a lo sucedido en la tarde de este lunes 20 de septiembre.